Si te marchas, llévate mi dolor Y lo tiras, donde tires mi amor Tus verdades, te las llevas también Solo es una, y es que te voy a perder Si te vas a marchar, llévate tus mentiras Y las echas al mar, para que se ahoguen mis heridas Si te vas a marchar, llévate tus espinas Y las echas al mar, por si algún pez las necesita Si te vas a marchar, llévate mis cenizas Y las echas al mar, que en paz descanse lo que sentías Si te marchas, llévate la emoción ¿Qué sentía al escuchar tu voz? Tus mentiras, te las llevas también Son bastantes, como te pude creer Si te vas a marchar, llévate tus mentiras Y las echas al mar, para que se ahoguen mis heridas Si te vas a marchar, si te vas a marchar Si te vas a marchar, llévate tus espinas Y las echas al mar, que en paz descanse lo que sentías Que las echas al mar, que en paz descanse lo que sentías Que las echas al mar, que en paz descanse lo que sentías Que las echas al mar, que en paz descanse lo que sentías